Kiwinautas, tal vez se habían estado sintiendo un poco aliviados porque ya no habíamos hablado mucho de Corea del Norte y de sus pruebas nucleares porque la ONU además ya había multado a este país. Pues bueno, estas multas ya estaban empezando a hacer estragos en el país, por lo que Pyongyang está tratando arduamente de que los ciudadanos no se sientan inconformes dentro de lo que cabe. El Servicio de Inteligencia Nacional Surcoreana afirmó que el Norte había creado un sistema donde organizaciones reportarían si las personas tienen dificultades económicas diariamente. Además, también se ha prohibido cualquier tipo de reunión relacionado a beber, cantar u otro entretenimiento. El reporte fue hecho al mismo tiempo que el embajador de China dijo que las sanciones de la ONU son un medio y no un propósito y que no deberían de agregar más rounds por su propio bien. Cabe destacar que China constantemente vota a favor de las sanciones de la ONU desde 2006. ¿Qué opinan, kiwinautas? ¿Creen que Kim Jong-un realmente está haciendo todo mal como Donald Trump?